Heitor, de la 30, fíjate, más partidos que el capitán Trueno, y para los chavales, pues es un aliciente brutal. ¡Vámonos! El entrenamiento comienza con lanzamientos de falta. Saltamos lo suficiente para que el balón no pase por debajo y... ¡Chup! Y le comes. ¡Buenero! ¡Fenómeno! ¡Fenómeno! ¡Vamos, caña! ¡Abajo! ¡Buena! Si ya has liberado la barrera, no es tan importante que le metas tanta rosca. Que golpees un poco más limpio de empen. ¡Buena! ¡Esa es! ¡Buena roca! ¡Eso es! ¡Buena roca! Ahora practicarán la estrategia en los saques de esquina. Es muy sencillo. Colocar el balón entre el borde de la área pequeña y el penalti. Esto es un balón parado. Imaginaos que es el último que vais a tirar en el partido y tengo que tener claro. O sea, que a partir de ahora estoy metido ya en lo que tengo que hacer y van a salir las cosas bien seguro. ¡Vamos rápido! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Maravillosa! Aitor es un tío que sabe de fútbol. Yo creo que nos ha preparado bastante bien de cara al partido. Aitor, ¿satisfechos con la sesión? Encantado de haber podido compartir esta sesión con ellos. El domingo seré uno más, un miembro más del Berriz para que puedan ganar al Zaldú. Espero que lo hayan disfrutado, que se lo hayan pasado bien, que es lo más importante. Y que el domingo haya suerte y puedan ganar. ¡Suscríbete al canal!